Una vez más el Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles CASE de la Universidad Autónoma de Zacatecas organiza la Exporienta, evento académico y cultural que reúne a las instituciones de educación superior de la región para que socialicen su oferta educativa a los jóvenes de bachillerato tanto de las preparatorias de la UAS como de los diferentes subsistemas de educación media superior que se encuentran en el estado de Zacatecas. Es así que la Exporienta es un encuentro entre los futuros alumnos de licenciatura o ingenierías con las posibles instituciones captadoras donde estas últimas presentan a los alumnos asistentes un amplio panorama de las carreras que ofrecen los programas educativos, instalaciones y servicios al alumnado. Asimismo, en este evento a los asistentes se les oferta la aplicación de un instrumento de orientación vocacional, es decir, a partir de esta herramienta se determinan las preferencias vocacionales, intereses, aptitudes, así como habilidades de pensamiento de los jóvenes al realizar un análisis minucioso de los datos y sugerir en qué área de conocimiento destaca e indicar las opciones educativas donde podría insertarse y desarrollar sus capacidades cognitivas, psicológicas y físicas. Este evento se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre en las instalaciones del Campus WAS siglo XXI con un horario de 9 a 14 horas. ¡Los esperamos! Exporienta 2018. Construyendo tu proyecto de vida.